¿Somos de las que esperan o somos de las que deciden su destino? ¿Vamos a continuar con la historia o vamos a escribir la nuestra? ¿Somos lo que esperan o somos lo que decidimos ser? ¿Estamos aceptando lo que somos? ¿Estamos reescribiendo las reglas? ¿Estamos recreando nuestro mundo? CKIA, Centro Estética La diversidad manda